Hey, hola mi gente, hoy estoy aquí en el programa del quinto piso, estamos rompiendo, quería contarles que yo soy un artista caleño, me llamo Byron Cano, tengo 18 años, hoy estoy en el lanzamiento de mi próxima canción que se llama Solo junto a Crissin Hey, que tal mi gente, les habla Crissin y Byron, los dejamos con el video de Solo, espero que les guste mucho, que se lo disfruten, lo hicimos con mucho cariño Hey mi gente, queremos invitarlos a todos ustedes a que vayan, se escuchan, se oyen la canción Solo junto a mi hermano Crissin, es una canción que hicimos con todo el amor para ustedes y espero que se lo disfruten, hey al palabra que los tiene presos Y no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!